Hola amigos y amigas en esta oportunidad les voy a enseñar cómo pueden crear un link personalizado para que sus clientes puedan pagar sus productos o sus servicios a través de Payu Latam luego de haber creado tu cuenta en Payu vamos a entrar acá y le vamos a decir Login y en Login al darle clic le vamos a dar clic aquí donde dice Payu nos va a abrir esta nueva ventana donde nos va a solicitar la información de nuestra cuenta en este caso vamos a colocar entonces nuestro correo electrónico y vamos a colocar la contraseña que hemos asignado y le vamos a dar ingresar en este momento entonces esperamos a que Payu Latam verifique nuestro usuario o nuestra contraseña y nos lleve a la consola de administración para poder generar el link de pago recuerde que Payu tiene muchas alternativas con las que las personas pueden pagar tus productos o tus servicios pueden pagar Valoto, Bancolombia, Mastercard, Visa, PCE en este caso Davivienda, Surred, Grupo Aval como tal entonces las personas van a tener las alternativas de pagar en puntos de pago en efectivo tarjetas de crédito, tarjetas de débito y van a poder utilizar de una manera fácil y sencilla simplemente es crear tu cuenta generar el link de pago y que las personas hagan sus pagos y ustedes puedan simplemente retirar el dinero entonces una vez estando aquí en esta cuenta como tal lo que vas a hacer es precisamente venir y solicitar el link de pago entonces pero este link de pago tu lo vas a crear ok entonces aquí dice cobrar con Payu vamos a darle aquí entonces te dice cobrar en internet cobros en efectivo mis herramientas en este caso vamos a decirle cobrar en internet porque la intención es que podamos enviar este link de pago a través de correo electrónico a través de whatsapp a través de cualquier medio de comunicación que tengamos con nuestro cliente como tal entonces aquí le vamos a decir cobrar en internet una vez hemos dado clic aquí en cobrar en internet se nos va a mostrar esta ventana aquí tenemos dos opciones una si queremos realizar un solo cobro dos si queremos realizar varios cobros esta opción de crear varios links tú vas a descargar el formato y vas a rellenar la información que se te solicita y luego simplemente lo que va a hacer es importar esta información y de manera personalizada a cada correo que tú registres en este formato se van a enviar los cobros en este caso vamos a generar un link para una sola persona en este caso entonces pago cuota número 3 si y aquí vamos a colocar el valor de lo que va a pagar nuestro cliente entonces aquí digamos que esto va a ser 350 mil pesos si automáticamente acá se nos va a ir mostrando un resumen de lo que vamos a cobrar entonces en este caso si tu pago va a ser en pesos colombianos pues aquí vas a dejar si va a ser en otra moneda como tal en dólares en soles peruanos en pesos mexicanos en euros y demás entonces aquí tú vas a poder seleccionar otro tipo de moneda entonces aquí vas a colocar si cobras impuestos o no si tú la marcas automáticamente te va a solicitar cuánto es el porcentaje de cobro de el impuesto como tal tiene límite de pago tú puedes marcar esta casilla pero yo no te recomiendo que la toque sino que la dejes así y aquí donde dice desear personalizar el link entonces aquí lo que vamos a hacer simplemente es si queremos redirigir a nuestro cliente a algún sitio web luego de que finalice el pago o simplemente lo podemos dejar de la manera preterminada como está aquí simplemente entonces sería loguearse a tu cuenta de Payu venir acá dice cobrar por internet si y colocar el el ítem acá colocar el valor seleccionar la moneda y simplemente darle acá donde dice generar link en este momento entonces cuando nos genere el link vamos a darle acá vamos a esperar aquí un segundo que nos genere el link este link es el que tú le vas a compartir a tu cliente como tal observa lo que pasa acá link generado ahora quieres compartir tu link de cobro que va a pasar entonces tú simplemente le dices acá copiar link si si la persona lo quieres pegar en redes sociales compartir por correo y demás entonces en este caso simplemente es vamos a abrir una nueva pestaña de incógnito acá y quiero que veas lo que va a pasar cuando tu cliente le dé en ese link le va a mostrar la siguiente información y aquí es donde esto retorna mucho valor porque tu cliente va a tener muchas alternativas de cómo poderte pagar tu producto o tu servicio en este caso entonces esta sería la ventana o este sería el proceso para que tú como cliente puedas realizar el pago del producto o el servicio que quieras pagar a través de Payup entonces aquí vamos a colocar nuestro nombre y aquí vamos a colocar nuestro correo electrónico asegúrate que el correo electrónico que vas a colocar aquí esté correcto porque ahí es donde te va a llegar el comprobante de tu pago vamos a darle continuar y aquí es donde vamos a seleccionar el medio de pago por el cual queremos realizar nuestro pago aquí sencillamente sería poder seleccionar tarjeta de crédito poder seleccionar otros medios de pago débitos bancarios por PCE o por un pago de estos en efectivo gana, baloto gana, gana su chance y demás opciones o puedo realizar el pago directamente desde Banco Bogotá Banco Colombia o Da Vivienda escoges tu medio de pago en este caso vamos a realizar nuestro pago por PCE vamos a seleccionar la opción de PCE y aquí vamos a seleccionar entonces lo que sería el banco del cual nosotros queremos realizar nuestra transferencia ingresamos nuestro nombre nuevamente acá seleccionamos el tipo de persona ingresamos nuestro número de identificación nuestro número de celular aceptamos los términos le decimos pagar y ya sigue el proceso con nuestro banco así que este es el proceso para realizar el pago por Payu y ya sigue el proceso y ya sigue el proceso